En las calles de España, ese chaleco que lleva Óscar López sí vale. Este chaleco para un policía nacional sí vale, pero donde está él, el único que vale es el que lleva Pedro Sánchez. Un chaleco para un calibre 7,62, para un calibre 5,56. Este chaleco, para el entorno en el que él estaba, lo único que vale es para retirárselo a un policía nacional. Entonces yo no sé si nos hacemos, perdón por la expresión popó, o qué es lo que ocurre, pero retirar un chaleco a un policía nacional para ponérselo a un político de este estilo no vale para nada. Si Óscar López de Veras tiene que estar protegido, tendrá que estar protegido con uno de los otros chalecos. Pero esto, esto es un acto un tanto lamentable. Pablo Pérez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Pablo? No, quería hacer la explicación porque como es el tema un poco técnico, la historia de qué chaleco se utiliza, qué chaleco no se utiliza, vosotros habéis destapado esta historia. Visteis, de hecho, la fotografía del chaleco e inmediatamente lo pusisteis en redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos en España? ¿Cómo están patrullando, o cómo estás patrullando tú, tus compañeros, etcétera? ¿Cómo tenéis que patrullar? ¿Tenéis material de este? ¿Este chaleco de veras le vale a Óscar López para algo en el entorno donde estaba? Pues creo que lo has explicado perfectamente, Carlos. Es un chaleco que no es eficaz ante munición de guerra y que además es un chaleco del que carecen muchos de nuestros compañeros que están haciendo servicios aquí en la calle, que es realmente para lo que es efectivo ese chaleco, ¿no? Un chaleco pues ante una munición corta, un 9 milímetros, munición que no es munición de guerra, o bien ante un posible pinchazo, antipinchazo, antipunzón, que es para lo que realmente luego necesitamos. Evidentemente estoy contigo, si hay que ir protegido, debe de ir protegido, pero con un chaleco pues en condiciones y no quitando un chaleco de personas que realmente lo están necesitando como son nuestros compañeros en la calle aquí en nuestro país. Pablo, ¿habéis tenido información de si lo pide él, si se le asigna, qué ocurrió? No, no hemos llegado a obtener este tipo de información. Nos han dicho que evidentemente era algo exigible para esa reunión, que fuesen dotados de chalecos antibalas, pero evidentemente lo has explicado. Además, como vuelvo a decir, a la perfección, tendría que ser chalecos preparados para esa munición de guerra. Y no os han dado la explicación pese a que la habéis solicitado, Pablo. Estamos a esas pensas de que nos digan exactamente de dónde sale ese chaleco, a quién se le ha retirado ese chaleco para que lo pudiese portar una persona además ajena al Cuerpo Nacional de Policía y por qué motivo hay compañeros que no disponen de ese material tan indispensable y tan importante para nosotros y si lo dispone gente ajena al cuerpo. ¿Cuánto tiempo lleváis, Pablo, reclamando? Porque yo llevo ya en esto del periodismo 25, 26, 27 años, ya no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo lleváis reclamando? Porque yo de verdad que tengo la sensación de que la reclamación de las cartucheras de extracción rápida, de cascos o protectores, realmente protectores para la gente que va a caballo, para los agentes que van a caballo. Chalecos, antibalas, etcétera, etcétera, etcétera. Llevo escuchándola, yo creo, desde que yo estoy en periodismo. ¿Y aquí no se da solución a esa historia? Efectivamente, son reivindicaciones que llevamos desde que existimos realmente y que estamos viendo como poco a poco se va invirtiendo dinero en otro tipo de cosas que al final son para nosotros irrelevantes y que realmente no nos dan lo que necesitamos, que es esa seguridad. Creemos que lo principal ahora mismo son esos chalecos, lo principal son esas juntas antiurto, lo principal son esos bastones extensibles o esas pistolas tásicas. Creo que es algo que necesitamos con urgencia y que es lo que realmente la Dirección General de la Policía tiene que dar una prioridad. Última pregunta, Pablo. ¿Qué porcentaje de agentes tiene acceso a este tipo de chalecos para ir protegidos y salvar su vida? Bueno, actualmente y en los últimos años sí que se han ido repartiendo miles de chalecos, pero todavía nos quedan otros pocos de miles de compañeros que carecen de ese chaleco. No te puedo dar el porcentaje exacto ahora mismo, Carlos, porque me cometería un error al aventurarme a decírtelo, pero sí es verdad que hay todavía miles de compañeros que carecen de ese elemento de dotación imprescindible, como te he dicho. Pues Pablo, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Pues son... En el gobierno lo considerarán detalles. A mí, de verdad que me resulta insultante esta historia porque es que es, Alfredo, cada...